Este, vamos a recordar lo que dice Juan Espártame la gallina Espártame la gallina, me decía Doña Ramona Espártame la gallina, que se pica la paloma Mi pobre paloma, que ya dice asoma Mi palomita, que ya dice asoma Me voy a mudar bien lejos Me voy a mudar bien lejos De donde vive Ramona Para ver si su gallina, para ver si su gallina Domenica a la paloma Mi pobre paloma, que ya dice asoma Mi palomita, que ya dice asoma Domenica a la iTunes José, Paloma, Palazón de Tocó Mesa Marajona, Corrales, Matito Algo Fragoso En San Juan Ojo con el Pequeño Juan Claro que el santo es un cotoprí En época de cosecha El Pequeño Juan es un mamón en verano Y me voy a mudar bien lejos ¿De dónde? Me voy a mudar bien lejos yo Me voy a mudar bien lejos de donde vive la mona Para ver si su gallina no me pica la paloma Józio, Józio, Józio Józio, Józio Ay, la gallina de la moda, miren Ay, la gallina de la moda, qué gallina tan traviesa Ay, la gallina de la moda, qué gallina tan traviesa Ay, la gallina de la moda, qué gallina tan traviesa Ay, la gallina tan traviesa